Estamos todos hablando, pero yo creo que Dalit no ha hablado eso ahora, así que hable un poco. Lo veo difuminado, soy yo que he tomado. Sí, yo también lo he difuminado. Sí, su camarita, límpienla. Amigos, soy Dalit. Ya, pincha lo concha de su madre. Solo por hoy. Ya, Umi nos habla de Free Fire, ¿verdad? No. Ya, yo te voy a preguntar, papi. La gente se aburre. Eh, escúcheme. ¿Tú sabes cómo se llama el Clan Cole? Dime. ¿El Clan Cole? ¿Quién ha entrado? ¿Quién ha entrado? ¿Quién ha entrado? ¿Quién entró? Te cagó, te cagó la conversión. Te cagó. Ay, chucha, perdón, perdón. Es un terna, mierda. Le meten las manos. ¿Qué? Es un terna. ¿Hola? ¿Quién es? No, está usando por el nuevo stream. ¿Qué está pasando? No, no. Hay un pata. Arriba mío, hay un pata mío. ¿Quién? ¡Arriba hay un pata mío, de verdad! Te lo juro. Estás alucinando. ¿Qué es la Dodi? ¿Qué es la Dodi? ¿Qué es la Dodi? Mi, mi Héctor. Oh, ya. Ya están volando esto. ¿Alguien puede preguntar otra cosa, por favor? ¿Qué es la Dodi? ¿Qué es la Dodi? Yo soy de 4 de la mañana. ¿Papi, cómo te llamas? Ah, domingo, ¿no? Es que acabo el toque de queda, pero no me voy a... Feliz de padre. Feliz de padre a los padres. Feliz de padre, Cuchito. ¿Cómo está? ¿Tú eres un flaco, Antonella? Que lo firme, que lo firme. Tú eres un flaco, Antonella. el nuevo lo que pasa que él tiene que entrenar 20 planchas cuatro seres con la gente cuando no sé si soy un socialista streamer de mierda pero para mí todos son streamers punto final no hay uno que sea más bajo que el otro y nadie entiendo la idea de cantores en el sentido de que eres streamer y ya o sea que desde un comienzo te la creas digas lo que yo estoy comenzando soy streamer y soy streamer nada más no es que soy bajito pero también entiendo la idea es que soy bajito hola hola me escuchan como que más humilde más humildad pero tú eres streamer y eres streamer puede cantar esta canción chicos por ella por esa concha de su madre voy a cantar esta canción y espero escuchen chicos estoy borracho pero quiero cantar por ella por ti mi amor la verdacita no te vayas no me dejes quédate conmigo un ratito más déjame por favor te quiero mucho ya no tengo así que tú ya sabes ya porque te vi hace un par de días te quiero mucho espero ya tú sabes ya que soy algo pasajero ves como todas no 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 si falta play y presente está en su discoteca mi causa es la la cabina la hey inmortal falso ah ah a su la beba la beba me ve que llegó inmortal y se pone picón porque la han bosteado no en medio del pincho que estés inmortal pero yo soy el único mortal weón no como ese babosa peladito que se corta el pelo yo soy puesto 2.800 ya me juegas ya estoy 3000 ya 4 millones de basura cuando el tiempo está con el chiqui qué como tiempo está con dos chiquis ¿cuánto tiempo está con el chiqui? eres curioso ¿cuál es tu usuario Yoiro? o entró la pincu si la beba va a hacer preguntas de frente que respondo a lo que le he preguntado esa beba está atacando curioso yo creo que la beba sí le flechó Carolina yo también los he visto yo también los he visto bro tú los has visto ese día en la reunión de ahí pero no los has visto en otra situación no los he visto en Halloween ahí no has visto tú ¿cuál es tu pregunta? te pregunté ya ¿te gustaría que Carolina esté aquí ahora? me encantaría lo dijo ya está Choco ¿cuánto tiempo está con la chiqui? click 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 ¿cuánto tiempo está con tu flaquita? ¿con quién? ¿con quién? con tu chiqui el pego de vos chiqui con la chiqui eres sapo no te voy a decir ¿quiere saber por algo? es que lo que pasa es que tienes que responder papi a ver puedes usar tu comodín como imperios asado como dos veces y que si no quieres responder vas a bailar el po 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 baila la opción le va a dar a alguien para que responda por ti claro papi responde o baila el po 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 yo creo oye responde mierda no jodas no y yo usó su comodín dijo que ya no iba a responder este huevo ¿qué ocurre comodín? responde rápido si tú también eres comodín no choco responde yo voy a responder algo porque si no está jodido por algo ya no yo te voy a callar con esto porque de eso me preguntas yo conocí a mi flaca actual por sideral y es por eso que este huevón está curioso por saber de cuándo estaba porque este huevón le quería seguir cayendo ¿qué? es de la huevada y por eso está curioso no papi no nada que ver bebé nada que ver te estoy preguntando escúchame te estoy preguntando déjalos están felices no te metas uy carajo bebé no a mi oye le estoy preguntando algo le mete otra huevada yo no tengo nada que ver bebé te estoy preguntando ¿cuánto tiempo estás con la chiqui? nada más responde tres meses nada más la verdad es que la chiqui es bien linda yo la conozco si es hermosa es hermosa solo ahora enlazo algo porque la semana pasada Sideral dijo algo me cae bien porque no le prohíbe hablarse conmigo a la mierda no pero estoy tranquilo y beba está curioso beba quería atrasar ¿no? oye Ricardo ¿cuánto tiempo estás con la chica? carajo eso es lo que te he preguntado mierda respóndeme huevón cuchito cuchito ¿tú eres celoso? no, no, no estoy preguntando algo a Ricardo ¿cuánto tiempo está con la chiqui? nada más respóndeme ¿cuánto tiempo? no suficientemente tranquilo hermano ¿dos meses, un mes? que elegante no sé eres bien cabro no está no está únete a cualquier canal gericho y te jalo choco responde mierda 25 la pregunta puta madre es que me revienta que yo pregunto por ti y no me responde huevón ¿cuánto tiempo? más de 3 meses ya ya está muy bien huevón carajo si ahora vas a revisar tu chat oh me ha ignorado desde acá es por el negro ya ¿qué estás hablando huevón? bebé yo te quiero huevón mira está diciendo que la bebé es tóxica aquí estás tu negra huevón tu negra ¿tóxicas? estás enfermo sí, sí tú también, bro cuídate yo, 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 yo que chuchaba casi ya, amigo, te creo vete, concha de tu madre ya, ahora sí, yo y lo presentate ahora sí ahora sí ya, perdón ay, ¿quién está huevón? ¿qué ha asustado? no un 1990 no, mentira eh eh yo soy un streamer bajito, ya bajito como no sé escúchame la flaquita en la que te darás como se llama esa flaquita en la que te darás como se llama por favor, no por favor, no el que te darás cuenta como son estos huevones siguen siguiendo en la mierda de trabajitos y esta va ya me llevó al pincho pez ja, 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 ja jajajajajajajajajajajaja favourite queueble esta loc si es un joven jajaja si es un joven Pero nunca, nunca pensé que en algún momento podía pasarla con grandes streamers como ustedes. Se les agradece un montón, en serio. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Feliz cumpleaños de la familia! ¡Perico, no querés perico! ¡Perná, tu amiga mierda! La que está atrás, ¡presenta, tu amiga! ¡Eso es perico! ¡Ay, que grasa, aquí lo canto! ¡Qué chucha! ¿Trajo una amiga? ¡Ya, pero ahí sí! ¡Feliz cumpleaños de la familia! 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 ¡Ay, chipivo! ¡Perná, tu amiga mierda! ¡Apúrate! ¡Acá hay carne! ¡Acá hay carne para repartir! ¡Ay, yo la verdad! ¡Apúra! ¡Prená, tu amiga que Choco está a palo! ¡Se fue la amiga, weón! ¡Madre mía! ¡A tu amiga presente, weón! ¡A tu amiga la está presente! ¡Choco está tranquilo ahí! ¡A tu amiga, a tu amiga! ¡Credá, tu amiga, weón! ¡Choco está tranquilo con su celular! ¡Es que la verdad es tóxico, weón! ¡Es un amorcito! ¡Es bien tóxico, mi cabrón! ¡Oh, Choco! ¿Estás japeruano? ¡Anda, andá, andá, japeruano! ¡No, andá, andá! ¡No, andá, andá! ¡Ay, mi choco! ¡No, andá, andá! ¡Tranquilo, Choco, tranquilo! ¡Negrito, te quiero, weón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Negrito, te quiero a tu amigo, weón! ¡A tu amiga, presentala, papi! ¡Este, de nuevo, weón! ¡Preséntala! ¡Tráela, tráela, tráela, carajo! ¡Tráela! ¡Ya, a ver, yo tengo una pregunta! ¡No, yo, weón! Hola, Streamings, es Gomelo y mi amigo Darko, estamos viviendo juntos en un departamento, nos juntamos, somos de Cusco, como el amigo, somos de Cusco y queremos iniciar en esto, lo que son los streamings, entonces nos unimos entre Gomelo, Darko y yo para vivir y experimentar ese mundo que están en ese... ¡Y crecer, weón! ¡Al final de cuentas! ¡Ja, ja, ja! ¡Tomo bajitos! ¡No, no, no, no! ¡Qué bueno, Choco, Choco! ¡La Silvia, la Silvia! ¡Menos mal estás sin audífonos, ¿ah? No lo escuchaste. Oye, el taro se presió. ¡Ah, no escuchó, no escuchó! Oye, ¿cómo estás? Mi nombre es Kenia, mi página es LoliKey, y nada, muchas gracias por la invitación, Loli. ¿Qué juegas, amiga? ¿Cuál es su medalla? Divino, divino. ¡Oh, su! ¡A la mierda! ¡Qué gordo! ¡Y no es boteado como Siderala! ¡Pues a la boda sumida, pues a la boda, es leyenda! ¡Ja! Yo no sé por qué ustedes se sorprenden tanto, si obviamente es divina la flaca, man. ¡Pero no la botea! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Buen cumplido, buen cumplido! ¡Antaro, te voy a botear mañana a las 7 de la noche, ya saben, Antaro! ¡No, no, 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 no! ¡Me voy a ir! ¡Con razón te ha solté! ¡Caya, botea conchitumare! ¡No la botea, no, no la boteas, no, bueno! ¡Ya lo linké! Estén presentes que te guste, te agradeces necesariamente. Tienes que elegir a uno. No, no, no. Tienes que elegir si o sí. No, tienes que elegir si o sí. ¿Sí, o sí? No voy a. Chico, estoy borracho Oh, el único, la bebita Chico, estoy borracho Y ahora Nela, ahora Nela Hola, buenos días, ¿qué tal? Qué hermosa ¿Nela, metroso? Sí, mira, está borracho Ay, perdón, perdón Oye, Nela, eres un bombón, Nela Mira, te están tirando maíz Mira, te están tirando maícitos Bueno, gracias por aceptarme Es de verdad un placer compartir con ustedes A algunos los conozco, a otros no, es la primera vez Y yo juego Dota, juego Crash, juego Dead by Daylight En la cacho En la cacho ¿Cuál es tu medalla? Aplausos, mierda ¿Cómo? Eso Lynch, pero físicamente Porque es fría y eso Es curso el Maiden, me encanta Pero suelo mucho Lynch Me encanta Es para Merlich Yo también es para Merlich Los amo, mierda Los amo Umi Umi, te voy a preguntarlo, Umi Uy, uy, uy Tengo miedo ¿Puedo? Claro, obvio Si no estuvieras con José Escúchame, si no estuvieras con José No se escucha, no se escucha No se escucha Hola, hola, hola Si no estuvieras con José Estuvieras con Ivo ¿Más humo? ¿Más humo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? Escúchame, si no estuvieras con José Estuvieras con Ivo No ¿Quién? ¿Quién? Ivo, Ivo Ivo, Ivo Oh, cari O sea, si José no estuviera en tu vida Estarías con Ivo No, porque antes de que estés con José Ya habías terminado mucho tiempo con Ivo Ya Ya no querías estar con él Bien, bien ¿Ya estás feliz? ¿Feliz? ¿Ya estás feliz? ¿Estás feliz? Estoy muy feliz Te lo juro ¿Puchito? ¿Quieres usar un color normal? ¿Pero no? ¿Pero no hablo? 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 Ok, no te ¿Aló? O grito ¡Hala, peo huevón! Ya, ya Yo me caso con Choco Mato a Umi Y me acuesto a considerar ¡No! ¡Muy, carajo! ¡Hala, mierda! Ya Báilale, báilale Voy a morir Ya Eh Puta, Mar Me siento importante Ya A ti, Freddy Aquí le toca Aquí le toca Aquí le toca Ahí los etiquetaba toditos ¡Oh! ¡El Txor me costeó! ¡Muchas gracias! Dejen su like los que vienen de parte de Txor Gracias por costearme, ninja Gracias ¡Propotón! O sea Oye, despierto Oye, despierto Oye, estás quedando ¿Quién le toca? ¿Pasa rata? Oye Oye ¿Y a quién le toca? Oye, play Habla, peo Baboso, habla ¡Play! Oye, pero no vale pelo de gricho Se ha dicho por hombre Ya peleútenla ¿Qué haces? Estás cagando mi Lo que he dicho Su orientación Mi orientación Exacto Libertades Si fuera real Normal sería pretender Ya ¿Qué? O sea, no crees Ya, este No sé Pues este Me caso Me caso con Con Chesumar Que muerte, bo Y Lo mato al sideral Pero antes Antes de matarlo Me lo chingo ¿Qué vas a chingar? Me lo baboso Antes que se enfríe Antes que se enfríe No más ¿Qué vas a chingar? La roca de 50 Baboso O de tubo ¿A quién le toca? Anel, Anel, Anel No, al verdecito Al verdecito O sea A ver Que tiene la posta Mejor Con Chesumar No sale Está muy energizado Yo me Casaría con Con Nela Díganle a Tequisor Que entre Tequisor Está como comentario marcado Chápe sería Con Umi Y mataría No sé Ya, Choco Mata Esa baboso Mira Yo me acuesto Con Consira Consira Vas a decir ahorita No, yo me acuesto Con Loli Me la cacho A Nela No entiendo Oye Carajo No entiendo Me la cacho Me la cacho Me la tío A tal Me acuesto No, no O sea ¿Cómo me la preguntas? A todos A todos Omi Acá dice El Loli De Antavros Que quiere Tarse Ya Me caso Con Loli Me levanto A Nela Y A mí me toco ¿O qué? A ti ¿A quién matas? A quién vas a matar Por eso Pues Me caso Con Loli Me levanto A Lela ¿Qué rica?